La ciudad de Arequipa fue el nuevo punto de reunión de la fundación telefónica que no descansa en su filosofía de llevar deporte a la niñez y juventud como una forma para mejorar nuestra sociedad. Eduardo Acuña, ex atleta nacional, impartió sus conocimientos en cinco días de mucho disfrute. Eduardo Acuña, vencedor de 20 campeonatos nacionales consecutivos en lanzamiento de martillo, ganador de 25 récords absolutos, dueño de la actual máxima marca en el país con 67.26 metros. Hoy, ya retirado, a través de fundación telefónica se dedica a compartir sus experiencias y conocimientos a muchos niños del país. En esta oportunidad, más de 300 escolares de Arequipa disfrutaron de cinco días de puro deporte en el Estadio Mariano Melgar. Bueno, ustedes saben que este no es el martillo de verdad, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo es el martillo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Como es el carpintero? Es una bola de fierro, una bola de fierro, con un cable y una manija. ¿Y cuál es el objetivo del martillo? Como el de cualquier lanzamiento. ¿Quién lanza más lejos, no es cierto? Lanzamientos de martillo, carreras con vallas y en postas y demás deportes se practicaron bajo los volcanes del Misti, Pichu Pichu y Chachani. La idea no solo fue que los niños realicen disciplinas deportivas, sino también que se les inculque valores que profundicen en el desarrollo de sus vidas. Bueno, básicamente es tratar de enseñar valores a través del deporte, porque creemos que el deporte es uno de los caminos para ser mejores personas. Porque nosotros como fundación tenemos claro que lo que buscamos son campeones de la vida, más que campeones deportivos en este momento. Para que sean campeones de la vida, Fundación Telefónica trabaja hace muchos años, llegando a todas las regiones del país. Más de 50.000 niños peruanos ya se vieron beneficiados por el trabajo de profesionales en el deporte. Ahora Arequipa fue el que mostró su sonrisa. Fundación Telefónica busca desde hace más de 12 años promover el deporte escolar. Nos encontramos con 300 alumnos que han tenido la oportunidad de realizar la disciplina del atletismo junto con Eduardo Acuña y otros grandes deportistas. Y donde el saltar las vallas, donde tirar el martillo y correr, han sido parte de una experiencia de vida para muchos de ellos. Otra de las misiones de la campaña es erradicar el trabajo infantil cometido que va tomando fuerza día a día. Nosotros estamos trabajando de una forma integral para que el niño se dedique a estudiar y no trabajar. En realidad la sensibilización con los padres y el trabajo con los alumnos y con los directores y docentes del colegio es parte del programa que viene realizando la Fundación Telefónica para sensibilizar no solamente a los padres, sino también para que los niños tengan una mejor calidad de vida y sobre todo una calidad estudiantil. De esta manera se cerró una jornada llena de enseñanzas y deporte, cinco días inolvidables para los pequeños de Arequipa. Todo terminó como tiene que ser, con fiesta y baile.